Con respecto al tema de las múltiples marchas suscitadas el pasado fin de semana, al parecer existe una opinión dispersa de universitarios benitojuarenses, pues aunque la mayoría dijo simpatizar con los movimientos estudiantiles. Si es eso, es dar nuestra opinión o más que nada es decir, bueno aquí estamos y queremos que nos tomen en cuenta. Creo que es una forma de expresarnos y que somos libres de votar por quien queramos y no pueden comprar mi voto y pues la verdad creo que está muy bien esta marcha. Algunos otros expresaron que no hay interés por la política ya que esta es muy aburrida. No veo casi lo de la política y no sabía que existía en ese movimiento. ¿A ti te interesa la política o por qué no te interesa? No, la verdad no me interesa porque pues la veo aburrida. Sin embargo, hubo quienes refutaron estos señalamientos cuando aseguran que los jóvenes en la actualidad desinteresados por lo que ocurre en el país ya son una minoría. Pero ahorita ya es como, es una poca población de universitarios que opina que no les importa, pero la mayoría sí les importa y por eso hacen esos movimientos. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notición, Linda Guad.